¿Y qué otros personajes te han gustado en la literatura? Yo creo que son muchos, porque no solo en la literatura, tanto en la literatura como en la historia. Creo que son muchos, porque creo que hay personajes históricos que pasaron a la literatura y eso los enriqueció. Y personajes de la literatura que no sabemos si son históricos. Entre mis personajes favoritos está Merlín, Edmundo Dantes, Sherlock Holmes. Entonces, Drácula, tanto Drácula, el literario, como Vladislav Basarap, el Drácula histórico, están entre mis personajes. El abuelito de Sherlock. El tío abuelo de Sherlock, sí. Están entre mis personajes favoritos. Elfe Gobaca, Miyamoto Musashi, Rodrigo Díaz de Vivar, el Sid, Juan Pujol, Ulises, Robin Hood. Hay muchos personajes que siempre me han llamado la atención y que me ha gustado leer mucho de ellos. ¿Pero esos personajes son todos ficticios o hay alguno que esté basado en vida real? No, de ahí de los que nombré, hay varios que vivieron. Drácula vivió, Miyamoto vivió, Elfe Gobaca vivió, Juan Pujol fue una persona real, Rodrigo Díaz de Vivar. Todos ellos son personajes históricos y hay la duda con Robin Hood. ¿Pero y por qué hay duda? Bueno, primero por la notoriedad del personaje. El Robin Hood que conocemos es más el personaje ficticio que lo que sabemos del personaje real. Si es que existió el personaje real. Robin Hood ha pasado a la historia como uno de los héroes ingleses más conocidos en toda la historia. Quizá por su espíritu de robar a los ricos para darle a los pobres, lo cual pues lo hace un personaje de admirar. Pero no es claro si eso fue real o no. ¿Pero Robin Hood está ubicado en Europa? En Inglaterra. Hay disputa de los lugares exactos. La primera información que tenemos de Robin Hood viene de baladas, de canciones. Y esas baladas y canciones no se compusieron en la época de Robin Hood. La historia de Robin Hood viene de la tradición oral de cuentos que se narraban por un trovador que iba de pueblo en pueblo contando cosas. Entonces, cuentos que se convirtieron en canciones probablemente entre 10, 20, 30, 50 o 100 años después de los hechos nos da hechos que no son precisos y que no son claros. Hay una teoría, o la primera teoría que podemos abrazar hoy es la de que Robin Hood debió ser la adaptación de algún pícaro medieval. Y de allí han salido muchos personajes. Por ejemplo, el elfo de la mitología alemana Hodeckin tiene muchas similitudes con Robin Hood. El Woden, que es la versión alemana de Odín, tiene muchas similitudes con Robin Hood. ¿Rumpelstiltskin? No, Rumpelstiltskin no. ¿Por qué no? Si ese era un pícaro. Porque estás más alejado. Pero, por ejemplo, Puck de la colina Puck de William Shakespeare está basado en el elfo Robin Hood Fellow, que tiene mucho parecido con Robin Hood. Los tres son figuras de fantasía que pudieron haber dado lugar a la creación de un personaje real. Sin embargo, a pesar de todo esto, hay expertos, o expertos, que no sé qué tanta experticia realmente tienen, que aseguran que Robin Hood fue una figura real, una figura histórica. Y también tienen distintos candidatos, incluso hay peleas entre diferentes regiones de Inglaterra sobre el lugar donde vivió y nació Robin Hood. Pero bueno, ¿el rey Arturo tiene algo que ver por ahí o nada? No, nada que ver. Es mucho antes. O sea, ¿el rey Arturo es antes? Sí, mucho antes. La búsqueda del rey Arturo como figura histórica nos llevaría a aquello, a la toma romana de Inglaterra, que fue una toma fallida, el asentamiento de una cultura romana en Inglaterra, que después fue abandonada. Entonces, seguramente quedaron algunos vestigios allí que pudieron dar lugar al rey Arturo. En cuanto a Robin Hood, la base del nombre era muy común. Te hablo de 1100 a 1200, llamarse Robert en Inglaterra, cuyo diminutivo sería Robin, era muy común. Pedro Pérez. Pedro Pérez. Y el apellido Hood podía ser el de un hombre que hacía campanas o de cualquiera que utilizara una capucha. Entonces, pudieron existir muchos Robin Hood. Allí ya la historia se pierde bastante. Ese escenario de múltiples Robin Hood nos lleva a los candidatos. El del libro anónimo señala como Robin Hood al conde de Huntington. Y digamos que es el más conocido. De hecho, en su tumba hay un peregrinaje, hay un sitio turístico como para visitar la tumba de Robin Hood. Está enterrado en los terrenos de la abadía de Kirkles, donde, según el libro, la historia anónima, muere Robin Hood. O sea que lo hicieron cuadrar como fuera. Yo no sé si lo hicieron cuadrar o si así fue, pero no voy a hacer spoiler para que se lea el libro, pero en el libro lo entierran ahí, víctima de un amor de toda la vida. Pero mira, ¿y hay cómic? Hay muchos cómics sobre Robin Hood, distintas adaptaciones, incluso hay una serie en la que Robin es mujer. Se han hecho muchas adaptaciones diferentes, porque hay muchas teorías sobre el origen de Robin Hood. Incluso hay una, por ejemplo, que dice que Robin Hood no vivió en Nottingham, sino en York. Y por lo tanto la historia no ocurrió en el bosque de Sherwood, sino en el bosque de Barnsdale, lo cual nace de una de las primeras baladas de Robin Hood. O sea, lo dice en una de las primeras baladas de Robin Hood. Una titulada El invitado de Robert Hood. Puede llegar a tener sentido, si se investiga más a fondo a Robin Hood, porque en York existe una iglesia, la iglesia de Santa María Magdalena de Camsbell, que es donde Robin Hood y Lady Marian se casan en la historia. Y además de eso, los defensores de esta teoría dicen que solo en una de las últimas historias se nombra al enemigo de Robin Hood como el sheriff de Nottingham. Pero es que, claro, ¿quién no va a querer ser dueño de esa historia y además usarla para el turismo o para algún otro propósito? Por supuesto, ya lo vimos en el video de Condorito cómo Cumpeo utiliza a Condorito como atractivo turístico, porque Pelotillegue no existe y Buenas Peras tampoco, pero Cumpeo sí. Hay un tercer candidato, un Robert Hood, llamado Robin Hood, que estuvo preso en la prisión de York y estuvo preso allí por deudas, le confiscaron lo poco que tenía o lo mucho, no tenía mucho, lo poco que tenía y después de esto, molesto por lo que le quitaron, se volvió un proscrito, se volvió un malhechor. Entonces, podría ser, este es un registro histórico sobre la prisión de York, o sea, hay un documento que lo respalda. Y de los tres que hemos hablado, solo este Robin Hood fue de verdad un malhechor, fue un bandido. A mi papá no le gustaba Robin Hood. ¿Por qué? Por eso, porque era un bandido y mi papá decía que no, que había que trabajar juicioso y pagar los impuestos. O sea, que él no justificaba que fuera un malhechor aunque hiciera el bien. No, no lo justificaba. Sin embargo, lo que sí resulta claro es que así haya sido una persona real o haya sido un personaje de ficción, Robin Hood es un personaje que se reinventa cada cierto tiempo y que seguramente no vamos a saber realmente cómo fue la historia y cómo fue el verdadero Robin Hood, pero siempre vamos a tener un Robin Hood. Si ustedes se fijan, en los últimos 100 años ha habido, no sé, innumerables adaptaciones de la historia, innumerables películas, series, nuevas formas de narrarlo. En cómics ha salido muchas publicaciones diferentes contándonos la historia de Robin Hood y su banda de ladrones en el bosque de Sherwood. Pero es que yo veo que es muy difícil crear una cronología real cuando esto se basa simplemente en una narrativa que se creó entre la población, entre la gente, o sea, un cuento. Sí, rastrear a Robin Hood a través de la historia inglesa es muy complicado. Las fechas no cuadran, los posibles personajes que podrían encarnar al héroe no vivieron exactamente en los lugares en donde el cuento dice que pasó o con los reyes con los que supuestamente interactuó. Pero sí hay varios candidatos que estuvieron en el área en épocas similares y que hicieron cosas similares a lo que narra el cuento. Pero bueno, tú estás de acuerdo con Robin Hood, con su creencia, o sea, con el mito de un hombre que le roba al Estado para darle a los pobres? Esa pregunta es comprometedora. Entonces, porque visto de cierta manera, Robin Hood puede ser un paramilitar con una banda bien armada. Claro. Robin mataba gente. O sea, es un antihéroe entonces. Sí, realmente sí. Hay que tener en cuenta, bueno, depende de la interpretación que veamos. En el libro, el libro anónimo de Robin Hood, Robin mata muy poca gente, uno a dos personas. Y creo que Will Scarlett mata a uno. Pero si lo vemos como nos lo han presentado en las películas y como debió ser en la vida real el medioevo fue una época muy violenta. Bueno, la historia del hombre es muy violenta. Nos hemos estado matando desde que pisamos este planeta. Pues desde que yo tengo conciencia estamos en una guerra. Sí, es que siempre hemos, en algún lugar del planeta siempre ha habido una guerra. Nunca hemos tenido un año completo de paz en este planeta. Sí, sin hablar pues de los países en específico. No, no. detective y porque yo me sé otra versión que es la de Disney. Bueno, fíjate. La de Disney es muy light obviamente porque es para niños y es muy que él hace travesuras para para apropiarse de las cosas de otros pero no es realmente que ataque ni mate ni ninguna de esas cosas. La versión de Disney es una de las que más me gusta con el zorro como Robin Hood pero creo que el mejor papel de toda la película es el que hace Baloo como Little John. ¿Y esa es la que más te gusta? No. ¿Cuál es la que más te gusta? La mejor versión de Robin Hood que he visto es la serie inglesa creo que tiene 23 capítulos solamente de Robin de Sherwood. ¿Pero es live action o es...? Es live action. No la conozco. Si ustedes no vieron Robin de Sherwood péguenle una buscada es una serie que vale la pena. Detective ¿y usted entonces me va a privar de la oportunidad de hablar de este personaje ya como una investigación concreta? Yo creo que sí. ¿Pero por qué si es un personaje tan rico? No hemos contado nada de la historia de él. Porque investigar a Robin Hood ya lo dije no es fácil. Pues sí pero podemos coger la adaptación del libro original del que tú dices que es el anónimo y usaré ese o de los cómics o es que todos varían mucho. Voy a pensarlo. Ay detective pero ¿por qué tan rogado? No sé voy a pensarlo. Soy Jota y esto es detective de letras. Este no es un video de investigación es un nuevo formato que estamos probando para agregar más contenido al canal. Si te gustó danos like suscribirse compartir. Nos vemos en otro video hablando de otro tema. Mírame a mí yo soy la linda de la filmación por Dios. Yo creí que tenía que mirar la cámara. No siempre estamos en una conversación. Voy a rascarme la nariz. Gracias.